Overwatch 2 es una estafa. Me dio un vergo de risa el puto título, wey. Y luego que la foto de perfil era un moai así bien pendejo. Hola, vergo, se escuchó un pinche camión aquí chocando afuera. Y la neta, y la neta, sí me dan ganas de ver este video porque... Porque la verdad es que está bien triste la puta historia de... De Overwatch, chat. Y está bien pendejo, ¿cómo puede ser posible que tuvieran una oportunidad tan increíble De revivir un juego tan fácil de vender, chat, como lo es Overwatch? No mames, viejas culonas que cuando se mueren quedan con el culo parado. No mames, está bien fácil vender eso. Y que la volvieron a cagar, wey. Es increíble. Y no sé si ustedes se acuerdan. Tenemos una reacción a otro video que era similar. En el que estábamos viendo el auge y la caída de Overwatch. De este wey que me gusta mucho su canal, Merluso. Y ese video estuvo muy bueno, wey. Estuvo muy bueno y era como previo a que lanzaran Overwatch 2. Y este vato así de que predijo. Yo les tengo una propuesta. Hagan Overwatch 2 gratis. Y o sea, el vato predijo todo. Pero dijo, pero si no lo atienden, se va a volver a morir. Y God, wey. God, o sea... Se predijo completamente. Así que quiero ver como el estado actual del juego. Porque la verdad es que este es uno de los juegos a los que probablemente más horas en mi vida le he dedicado, wey. Le he dedicado, el puto Overwatch. Entonces, quiero verlo. La verdad es que está... Sí me agüita que se haya muerto tan feo. Pero pues no voy a negar que los de Blizzard y pues en general Overwatch la cagó bien pendejo, wey. Vamos a ver. Este juego secuela, entre bastantes comillas, ha perdido una... Secuela, eh. Esta madre no es una secuela. Si ustedes han jugado el juego y jugaron el 1... Saben que esto no es una puta secuela, wey. Es el mismo juego con un 2 a un lado. Hola, Rodri. ...una cantidad enorme de jugadores. Yo incluido entre ellos. Miremos al pasado un momento. Overwatch... 2016. 2016. ¿Cómo es que ya tiene tanto tiempo, wey? Wow. Vergadura, gracias por favor. Uno se estrenó y fue un fenómeno cultural. Todo el mundo lo quería jugar y todo el mundo quería ver a la gente jugarlo. Había torneos, fanarts, cosplay... Fanarts. Eh, no me digas. Es el mayor pez de cagón que he escuchado. E incluso se... Quiero coger. Llevó la corona en el mundo del no por. Siendo un juego tan exitoso, lucrativo y popular, nadie se... True. Se acuerdan que en 2018 o algo así, Pornhub publicó como su top búsquedas más hechas en la página. Y entre ellas, creo que el top uno era Overwatch. De que lo que la gente había buscado más en el año fue Overwatch en Pornhub. Y luego había más pendejadas y la siguiente era como Overwatch, Mercy. Luego Overwatch, D.Va. No mames. Se imaginaba que pronto... Dale, pues. ...progresivamente se volvería una de las peores cagadas del gaming. No estoy en desacuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Pasaron de una fama olímpica a la desgracia más absoluta. Y claro, en vez de arreglar el puto juego, como otras compañías con al menos un gramo de ética... En vez de arreglar el juego, se han dedicado a anunciar que sus personajes son gays. En vez de arreglar el juego, anuncian... Oficialmente, Farah es lesbiana. Blizzard decidió condenarlo a la morición y reemplazarlo con una segunda parte. Esta secuela no sería solo una actualización. Traería de todo. Modo historia en cooperativo. Nuevos mapas. Nuevos modos de juego. Más personajes. Y claro, la promesa de, ahora sí, ser un juego balanceado y divertido como lo fue Overwatch 1 a sus inicios. Pero no sé si saben, chat, de que Overwatch 2 revivió a Overwatch. Por el hecho de que, digo, sí, hablaron de todo eso. De que, uh, ahora sí vamos a balancear todo y la mamada, güey. Pero es que aparte... ¿Qué onda, Jesús? Prometieron... O sea, el chiste de Overwatch 2 era que ahora había PVE. Había PVE, ¿ok? O sea, modo historia, básicamente. Y, pues, si le saben un poquito al lore de Overwatch, güey. Saben que si algo bueno tiene Overwatch es que su historia es muy buena, güey. Su lore está cabrón. Sus animaciones son muy buenas. De hecho, este... Si juntas todas sus animaciones, se forma una película de dos horas y la mamada, güey. Así, ¿no? De que cada clip que tienen, de que 10 minutos contando la historia de un personaje... Este... Juntan una película, ¿no? Y la verdad es que sí, güey. Tiene una historia muy buena. Un lore muy profundo. Y muy bien trabajado, güey. Y entonces, ¿de qué? PVE, por fin, güey. Historia y balance, güey. Y fue como, güey, todo lo que la gente había pedido. Ahora sí, renombrado Overwatch 2, güey. ¿Y qué fue? Básicamente, hicieron Overwatch 1 gratis. Y aún así, funcionó. Aún así, funcionó. Y la gente le mamaba. Y a la gente se le olvidó. Se le olvidó. Y todos estaban jugando Overwatch, güey. Y decían, no mames, qué delicioso, güey. Y a la gente le valió, verga. El PVE no venía. Los cambios no venían. Pero era gratis, güey. Era gratis. Y todos estaban jugando. Le digo, sí, qué divertido a la verga. Pero no hicieron nada. No hicieron nada. Y aún a día de hoy, creo que apenas va a salir esa mamada del PVE. O acaba de salir, creo. Y nadie lo topa, güey. Nadie lo topa, cabrón. Tengo mods en el chat. Blizzard no aprende nada de sus putísimas cagadas. Aparte, chat, Blizzard, Zeta, puede checar ese link. Blizzard acaba de ser comprada por Microsoft, ¿no, chat? Ya se confirmó ese pedo. De que ya, 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 o sea, ya sé que ya se había anunciado y de que tantos millones. Pero se acaba de confirmar de que ya se compró, según yo, ¿no? Sí. Sí, sí, ya. LOL. Qué loco, güey. Qué loco. Es una macada. Es increíble, pero Overwatch 2, a pesar de ser gratis, es una estafa enorme. Y una burla para todos sus fans y nuevos jugadores. Uno no suele esperar mucho de una compañía tan infame y subnormal como Blizzard. Pero, Dios mío, Blizzard es como ese político corrupto que te promete cosas bonitas y que deseas con todo el corazón. Es horrible, ¿eh? Xbox ganó. Vamos a incluir un modo historia. El juego va a estar balanceado. Haremos a Overwatch genial otra vez. Pero entonces llega el momento de cumplir con su palabra y te dicen... Oh, es que los planes son muy ambiciosos. Estamos trabajando en ello, pero no se preocupen. Pronto tendrán lo que quieren. Oh, my God, güey. Pura perra excusa. Pero, oye... Es exacto, güey. Es lo que les acabo de decir. No hace daño dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque, o sea, ¿quién sería tan abominablemente estúpido como para prometer tanto y entregar tan poco? Tal cual. Así pasan los días. Oye, Sergio, creo que me hice gay por todos tus series con cosplay de Chun-Li. No es gay. No es gay eso, güey. Los fanboys no son gay, ¿ok? Semanas y meses contigo esperando y esperando hasta que un día te levantas por la mañana y ves esto. Con todo lo que hemos aprendido sobre lo que se necesita para manejar este videojuego Al nivel que ustedes se merecen Está claro que no podremos entregar esa visión original que teníamos sobre el PVE mostrada en 2019. Lo que significa Es que no vamos a entregar ese modo No mames, ni siquiera me enteré Con todo lo de los árboles de habilidades y esas mejoras de poderes a largo plazo Ya no están nuestros planes No mames, yo no sabía eso, güey Yo no sabía eso, chat Lo diré una vez Güey Fuerte y claro Así que escúchame bien Tú eres lo peor que le pasó al gaming Si eres fan No mames No, Saúl, lo que él está haciendo no es ilegal Lo que tú harías sí es ilegal En este juego y ya tienes ganas de mandarme a succionar cantidades industriales de pija Te pido que tengas paciencia Y veas el video completo A ver, a ver Pues voy a resumir las principales cagadas y malas decisiones cometidas por estos incompetentes Es increíble que hayan matado tan feo el juego, güey Yo creo que es, o sea, no había visto eso, pero ese anuncio creo que es la última cavada con la pala que se le tenía que hacer a la tumba del juego, güey Creo que no hay manera de revivir de ninguna manera al juego por más que le hagas, güey O sea, yo creo que con eso es tal cual la muerte final del juego Que llevaron a Overwatch 2 a la ruina total Sí, ya estaba muerto, pero eso es como el final, güey, ¿sabes? ¿Conocen el...? Hola, Green Cow Hola, Ian Claro que sí, pero para el que no sepa qué significa, pues se trata de los juegos que teóricamente son gratis Pero luego resulta que si no gastas todo tu dinero en microtransacciones terminarás dando culo casi todas las partidas Porque se vuelve súper injugable Pero yo creo que Overwatch no es freemium O sea, creo que freemium es más como... Como WoW, por ejemplo, chat Hola, Scroll Master Como WoW, ¿no? O sea, WoW definitivamente si no le metes microtransacciones todo el rato Te vas a la chingada, ¿no? O sea, neta, no hay manera de ponerte al tiro O tal vez Clash Royale De que, ok, sí puedes jugar sin meterle dinero y técnicamente le puedes ganar a alguien Pero es que realmente si no le metes de vez en cuando algo de dinero o por lo menos el pase o algo así Yeah, no vas a hacer nada, güey Vas a ir muy lento y va a estar muy difícil que ganes, güey O, por ejemplo, un ejemplo más fácil para todos, chat El Club Penguin, güey El puto Club Penguin, güey ¿Se acuerdan de cómo era el Club Penguin, güey? Sin socio, no podías hacer nada Nada, la verga No podías visitar ningún lugar No podías acceder a medio servidor Nada, güey No podías tener mascotas No podías colocar cosas en tu iglú No podías jugar a la mitad de los minijuegos Así, así Eso es freemium Eso es freemium Overwatch Tú puedes tener a todos los héroes Excepto al que es como el más nuevo Y luego ya se les bloquea a todos Pero uno Uno de todos, ok Ay, cabrón Creo que es así, eh Al menos cuando yo jugaba era así Y puedes tener todo Todos los juegos Digo, a todos los héroes Todos los modos Todos los mapas No importa Y puedes jugar al mismo nivel Que alguien que juega otro juego O algo así, güey Si no le metes dinero No cambia nada O sea Prácticamente tú pones a dos cabrones De lo mejor del juego Top 1 y top 2 Y les quitas todo lo que se pueda comprar Con dinero real Y no va a haber una diferencia ¿Me entiendes? Entonces creo que eso determina Que no es freemium Creo yo Que pues es básicamente pay to win ¿No? Es otro término para decir pay to win Por eso Javo era más god Yo creo que Javo era lo mismo Que Club Penguin, eh La verdad No sé ustedes No sé ustedes Hecha de distinción Absurdamente notable Entre el jugador gratis Y el jugador de paga Un ejemplo de esto Es Diablo ¿De qué hablas, Oscar? Juego de la misma Blizzard Lanzado para teléfonos El cual Y Mosca Llegó a tener un costo acumulado Ah, mira Justo dijo wow Justo dijo wow Miren Entonces sí Sí le sé más o menos A lo que está diciendo De 110 mil dólares En microtransacciones Para desbloquear Todo el contenido Oh my god Dejando claro ¿Qué? Debo decirles que Overwatch 2 Wow Tiene uno de los sistemas Freemium Más traicioneros Y asquerosos Que he visto Primero que nada Overwatch 2 Se maneja como la mayoría De multijugadores Hoy en día Con temporadas de contenido Que traen pases de batalla Para reclamar recompensas Dependiendo del tiempo Que le dediques al juego Y eso es nuevo Y eso es nuevo Antes no era así Con su versión gratis Y su versión de pago Lo que viene a ser Los nuevos personajes Se desbloquean Únicamente mediante Este horrible E invasivo Pase de batalla Si es horrible E invasivo No solo es que Sin importar Si tiene su versión Gratis o de pago Las recompensas Del pase son basura Sino que la versión Estoy de acuerdo En todo el pase Probablemente hay Una skin buena Y... Y ya La versión de paga Tiene el personaje nuevo Como regalo Desde el principio Básicamente como si Lo hubieras comprado Mientras que en cambio Los que no le suelten Billete a Blizzard Pues tendrán que esperarse Horas y horas Entre partida Y partida A ver En la primera temporada Para desbloquear a Kiriko Debías de ser nivel 55 Hoy para desbloquear A Lifeweaver Debes de llegar al nivel 45 Del pase Más de una semana Jugando y perdiendo No es por ser mamón Pero yo creo que Lo desbloqueé Como al tercer día Digo También si Si no ganas Pues está difícil Pero Si ganas Si subes rápido Para desbloquear A la bestia infernal De turno Y si Digo bestia infernal Porque ya esta gente Ni siquiera disimula Su mala intención Pues todos los personajes Nuevos Siempre salen Insoportablemente Rotos Si creo que si Menos Lifeweaver Ramatra y Kiriko Si salieron Bien Rotos A la verga Wey Lifeweaver Yo lo vi muy tranqui Pero pues si Obviamente La primera temporada Están bien cerdos Y luego los nerfean Siempre es así Para promover Que compren más el pase Los hacen rotos A propósito Me sorprende De hecho que Lifeweaver No estuviera tan roto Que en la primera temporada Con Kiriko No era la gran cosa ¿Qué? Kiriko es la cabrona Que más desmadre Causó en el juego Wey Rompió todo el meta Literalmente un personaje Nuevo Llegó al meta De top 10 De putos personajes Más usados Wey Este wey no le sabe ¿Qué hablas wey? Gracias Valeria Si se notaba Que estaba un poquito fuerte En comparación a los demás No mames Este wey es un pendejo Wey No mames No mames Este wey no le sabe Pero al final del día Era un soporte Y no se hacía tan insufrible El caos reinó Fue con Ramatra Un Es que Ramatra Si estaba muy cabrón Un tanque hijo de puta Cyborg de 3 metros Con múltiples brazos Y magia Que de una cachetara Te tira tu campeón A los backrooms Mientras ¿Cómo que campeón? Dios madafucka Wey Ay no Wey Tras que ¿Por qué no? Se cura robando vida De todos los enemigos A su alrededor Cuidado y pierdes huevón Cuidado cuidado Cuando Ramatra salió Abandoné el juego Porque ya era todo Lo que necesitaba Para entender Que Blizzard No había aprendido Nada del pasado Pues sacar un nuevo personaje No significa destruir El equilibrio del juego Para que tu nuevo juguete Sea rentable Un personaje debe ganarse A sus fans Porque otorga Una nueva forma de jugar No porque es la única Forma de jugar Un caso muy Mira si estoy de acuerdo Wey Si estoy de acuerdo Con esa afirmación Que acaba de decir Y aunque también Estoy de acuerdo Con que Los personajes Que han estado sacando Cada vez Salen más rotos Que otros Yo no creo Que hagan el juego Injugable Wey Yo creo que Igual todos Tienen su counter Wey Probablemente Puedes combatir A quien sea Wey Eso no justifica Que puedan sacar Un personaje Bien roto Desde el inicio Wey Pero si había Forma de jugar Wey Lo aburrido O lo culero Lo que hacía El problema No es que hicieran Un personaje Que estuviera Muy roto Y la mamada Es que El hecho De que existiera El personaje Determinaba Que tu composición Siempre Iba a tener que ser Una composición Que le haga Counter a ese personaje Entonces No había nada Divertido Que cada vez Tienes que jugar Oriza Que cada vez Tienes que jugar Algo que le Contería a Ramatra Porque el puto Personaje Salió bien roto No significa Que no vas a ganar Si el otro Equipo Tiene ese personaje Pero si significa Que va a determinar Como vas a jugar Tu toda la partida Y si eres bueno La vas a ganar Da igual No importa que el personaje Este bien pinche roto Tampoco es un puto Dios Pero Aquí si me van a permitir Decirle que Pues si es un poco Skill issue Su queja Si es un poco I don't know Men I don't know Men Hazle un video No más No más Eh De que hablas Valeria What the fuck Eh Pero es marketing Pongan a Homelander Jaja Güey La colaboración De 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 The Voice Con Con Warson Me gustó mucho Eh No Si Si era Warson No Si 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 Está Está bonita Está bonita La verdad Eh Que onda Mr. Trouble Como estas Aquí aceptan Gerontofílicos Gerontofilia Gerontofilia Consiste en la atracción Atracción sexual Hacia personas Ancianas Con intenciones Sádicas Pues si Güey No pasa nada Bienvenido Bienvenido Güey Lo bueno Que no son Niñas No mames Lo bueno Al menos No es ilegal Güey No mames Está raro Pero pues bueno Ni modo ¿Cuál es O era tu personaje Favorito De Overwatch Probablemente Lucio Güey Porque Lucio Es como De esos güeyes Que lo ves Y te caen bien Al instante Si sacas Es como Cuando escuchas Hablar al Nathaniel Cano Es imposible Que te caiga mal Es escuchar Todo pendejo Es imposible Que te caiga mal Sabes que ese güey Si está ahí Te vas a reír Y así Siento que Lucio Me da esa vibe Y ya hablando De culos Después la Guido No mames Guido Has visto ese culo Así todo redondito Y moradito En un traje de látex Güey No mames Parecido ya sucedió antes Mucha gente piensa Que Bridget Mató ¿Tracer le gana? No le sabes Güey No mames Sabías que a Tracer La nerfearon Güey Por tener tanto culo Como al año De que salió el juego Le quitaron culo O al Overwatch 1 Cuando la agregaron Y a pesar de que su secuela Realmente no tiene Un caso de personaje Tan satánicamente Roto e injusto El que constantemente Sucede en vainas Como Ramatra No lo hace para nada mejor Lo diré así Breve y sencillo Que Hazle cosplay Puta risa Esta tienda Ya todos sabemos Ah eso si güey No mames La tienda de Overwatch Chat Yo creo que es La tienda más Depredadora Que he visto En un videojuego Güey Es la tienda más Hambreada Que he visto güey Sale una puta skin 1200 monedas 1200 monedas No mames Y ya sin hambre ¿Cuánto? Vete a la verga No mames Es finche skin Bien fea A la verga Güey Jamás había visto Un juego Que cobrara Tanto perro Dinero Una skin Güey Ni Fortnite Ni Fortnite Con sus skins Legendarias güey Al menos en el Fortnite Incluyen de que El paquetito De que Oh la skin El palito El La fotito Bueno aquí te incluyen La fotito Es una pendejada güey Es una mamada güey Pero neta Las putas skins De De Overwatch Salen de que a veces 2000 monedas Chat Eso es como 350 pesos mexicanos Chat Como 350 pesos mexicanos Que traducido A dólares de Ahorita como está el peso Como 18 dólares Más o menos Está Bien hambriado Chat Es increíble Vemos que las skins Y cosméticos En los juegos online Tienen precios Inflados y ridículos ¿Cuánto cuesta El pack más caro De Valorant? 11.900 Valorant Points 112 euros ¿Pero qué te incluye? O sea No sé qué te incluye Te puedes cobrar eso Si vale la pena No sé Pero el problema La mochilita Y la mochilita Lo chido de las cosas Del Del Fortnite Es que lo que te dan Se puede intercambiar Y así Lo puedes mezclar Y personalizar Y así Aquí no El problema radica En que la tienda De Overwatch Tiene precios Inflados y ridículos Para artículos De mierda O sea Comparen una skin De 20 dólares En League of Legends Con una skin De 20 dólares En Overwatch 2 Maldito seas Blizzard Me hiciste hablar Me hiciste hablar bien Del puto LOL Y pues es gracioso También algo Y es que mientras El juego se cae a pedazos Con bugs y fallos Por todos lados La tienda Sea el aspecto Más funcional Y estable Que pueda existir Y es que desde el día De estreno Al juego le costaba Hasta dejarte entrar Pero luego Para mostrarte En qué estupideces Puedes gastarte Tu dinero Iba fluidito Fluido Como el agua Tocando de nuevo El temita del Battle Pass Lo normal Con estos sistemas Es que si te compras Uno Y te lo completas Logras acumular Suficientes créditos Del juego Para comprarte El Battle Pass De la siguiente temporada Sin gastar un centavo Es algo que las compañías Hacen para mantener Cómodo al cliente Y tratarlo con el respeto Que merece Por su fidelidad Y compromiso Con el producto Pero como esto es Blizzard Y solo sabemos Rascarnos las bolas Mientras acosamos mujeres Pues toma Esa es otra chat Esa es otra wey Si supieron que en Blizzard Le salió una denuncia Bien cabrona Por Pues eso Por acosar A varias de sus trabajadoras Por bueno Había unas personas Que fueron denunciadas Por acoso Pues sí Sexual Hacia varias De las trabajadoras De ahí Hacen Céditos inservibles Como recompensa Y cuando acabe la temporada Vuelve a sacar la billetera Papi Que de algo Tienen que comer Estos hambriados Coños de su madre Damn Damn Josh gracias Mova Multiplayer online Battle arena Ah cabron Overwatch 2 Pertenece al género Mova Multiplayer online Battle arena Sí, 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 sí Es eso, pero Pero Overwatch ¿Pero Overwatch ¿No es un MOBA O sí Chat? Es MMO ¿No? ¿Es MOBA? No Tal vez sí Es que según yo Los MOBA son como Esto, mira League of Legends Mobile Legends Dota 2 Smite Lo que es un MOBA Lo que todos conocemos Como un MOBA ¿No? O sea, tú te imaginas Un MOBA Y piensas en League of Legends ¿No? Todos estos Brawl Stars A la verga No mames Clash Royale Ok, tal vez Clash Royale ¿No? Pero tú piensas En otro tipo de juegos Cuando escuchas MOBA ¿No? Yo no sé Yo no No sé Está raro A lo mejor Yo soy el pendejo Este tipo de juegos Son los más MMO Wow MMO significa Massive Multiplayer Online Literal casi cualquier juego Multijugador es MMO Más competitivos que existen Pues se basan en el concepto Más puro y duro Del duelo por equipos Es ahí donde entra El sistema de MMR Matchmaking Rating Que se encarga de analizar Tus múltiples estadísticas De desempeño en el juego Para asegurar que seas Emparejado con rivales Y aliados de tu mismo nivel Sí, bueno MMR Pero creo que eso También es todo ¿No? Y así puedas tener Una experiencia de juego Divertida También está el aspecto De Rankeds Competitivas Que te clasifica En distintos rangos De los cuales puedes subir O bajar De Smite es igual a Overwatch Claro que no Güey Dependiendo de cuantas victorias O derrotas tengas Es así como muchos Apuntan para ser jugadores Profesionales para los eSports Alcanzando el rango De Grandmaster Y uniéndose a eventos De gran escala competitiva Alrededor del mundo Blizzard En su afán por destruir al juego Y cualquier relevancia Que pueda tener Decidió poner un sistema De Sí, pero a eso no se refiere Masivo No se refiere a la cantidad De gente por partida Mofles El masivo Emparejamiento Tan malo Que no miento Al decir que puede Meterte a gente De rango Bronce Oro Y Master En la misma Puta partida No le voy a debatir Porque la verdad Es que si tiene Un sistema Medio feo Sin contexto No, no, no A ver Sin contexto Sí tiene contexto Esto que acaba de decir Sí puede pasar Puede que haya un bronce Y un Master En una misma partida Sí puede pasar Pero la razón Por la que pasa Es que Es una pendejada Que permite Que tú te puedas Emparejar Con un amigo Que tenga una diferencia Máxima De dos Dos tiers O sea, por ejemplo Bronce Plata Oro Platino ¿No? Digamos que tú Unies un compa En bronce Bueno, tú puedes jugar Con tu compa bronce Mientras tú estés en Plata Y en oro Máximo dos Y entonces Alguien de oro Puede jugar Máximo Con un güey de Entonces de oro A platino A diamante ¿No? Y así Dos y dos y dos Y dos Ok, ¿no? Entonces si tú juntas A dos cabrones Que tienen un chingo De puntos Con un pendejo Que tiene el mínimo Pero todavía Están en el rango En el que pueden jugar Entre ellos El emparejamiento Te va a dar Un desmadre Güey Un desmadre Entonces te puede Emparejar Con un puto Máster Que está jugando Con un Platino Porque les Disminuye Entonces es como Que lo promedia Un güey tiene Cinco mil El otro tiene Tres mil Lo promedia En cuatro mil ¿No? Entonces lo toma Como un jugador De cuatro mil En vez de como Uno de cinco mil Uno de tres mil Entonces el cabrón De cinco mil Está rompiéndole la madre A todos los demás Y es un matchmaking Horrible ¿Por qué permitan eso? No sé Güey La neta Yo creo que sí Debería disminuir Un poco el rango En el que se puede jugar Güey Pero pues Sí suele llegar a pasar De que sin contexto Esto no Si puede Sí tiene contexto Eso que sucede Güey Pero sí está Un poquito feo La verdad Para rankear Debes de jugar Al menos Cinco partidas Competitivas Y para actualizar Tu rango Debes de jugar Otras cinco más ¿Qué? Esto es una cantidad De tiempo Bastante insana Solo para ponerte Una medallita Que te indique Si eres una caca En el juego O el papá De los helados No se me hace exagerado Ponerle cada cinco partidas Creo que lo normal Sí es que Cada partida Reclasifiques Pero tampoco Se me hace exagerado Ponerle cada cinco partidas Medallita Que de paso Vale verga Porque nadie puede ver El rango De otros en las partidas Ajá Ya no se puede Como si Blizzard Quisiera ocultar El hecho de que Su sistema Está roto Hasta el culo Y que crea Lobbies infernales Que solo dan Dolores de cabeza Tanto a veteranos Como novato Un niño de primaria Versus un señor obeso No mames Es que brother Tratar de ser jugador Profesional Sí Callahan Hace un tiempo De esta mierda De juego Debe orillarte A desarrollar paranoia Esquizoide Irreversible Paranoia Esquizoide Irreversible Este punto va a ser Rápido y conciso Ya que no tiene Mucha ciencia Ni necesita Mucha explicación La gracia de este juego Radica en que Cada campeón Es distinto al anterior Por lo que Cualquier jugador Podrá conseguir Su favorito Para jugar La mayoría de partidas Y no No es algo Que me invento yo Los mismos desarrolladores Lo dijeron Entonces Imagínate que de pronto En Blizzard Deciden simplemente No dejar que los jugadores Usen a su campeón favorito Porque la cagaron De alguna manera Y ahora se pusieron A arreglarlo Pudiendo dejar a ese personaje Fuera del juego Durante medio mes Y no solo eso Sino que de paso Tienen los cojones Tan gordos Y monumentales Como para estrenar Un skin de pago Del putísimo personaje Que tienen bloqueado Medio Maldito Mes El remate del chiste Es que finalmente Liberan Ningún ¿Qué dijo? Medio Maldito Mes El remate del chiste Es que finalmente Liberan al personaje Liberan Liberan Dijo What the fuck Voy Edu Gracias Por el follow Esto está bien Pendejo Y lo peor es que De que A veces Sacan a un personaje Por Por un bug De un mapa O sea De que el personaje No tiene nada que ver O sea El bug Se hace con el personaje Pero de que Podrían quitar el mapa Pero quitan al pinche personaje No mames No mames Está bien pendejo eso Y resulta que Ya nadie quiere usarlo Porque la volvieron a cagar De una manera distinta Esto demuestra algo Y es que simplemente Blizzard No solo es una empresa Malvada Y también es estúpida Que comprende tan poquito Su propio juego Y sumestima Tanto la paciencia De sus jugadores Que cree que Pueden llevar a cabo Este tipo de prácticas Sin que la gente Desinstale Y se vaya No sé Al Valorant Supongo Wey Es que sabes Que está bien feo Que no hay otro juego Como Overwatch Wey Ese es el problema No hay otro Y no me digan Paladins No estés mamando Cabrón No te pases De verga No te pases De verga Llegamos ya Paladins Al último punto del video Esto sin miedo De equivocarme Puedo afirmar Que es una De las peores Traiciones Que he visto De parte de una empresa Su propia comunidad Overblocks Overwatch 2 Fue fabricado Bajo el concepto De agregar Un modo historia A todo esto Prometieron eventos cooperativos Árboles de habilidades Para los personajes Y la experiencia De vivir Una historia Que constantemente Sería actualizada Y podrías experimentar De primera mano Con tus amigos Formando parte Integral De la misma Más allá De los nuevos Modos de juego Más allá De los nuevos personajes Más allá Del cambio estético Y demás tonterías Esta característica Particular Era la que Justificaba Para la comunidad La existencia De esta cosa La que logró Hacer que perdonaran La muerte Del primer juego Y la que estuvieron Esperando por medio año Desde el desastroso estreno A ver si aparecía Finalmente Algo tan vital Tan importante Y que promocionaron Tanto Y en todos lados Desapareció Así como así Pero Blizzard sabe que esta noticia Duele mucho Por lo que decidió Urgan en el cuerpo Sin vida De este pobre juego Para darnos Una sola misión cochina Del modo historia A 15 dólares No mames Ante esto La gente No pudo hacer Nada más Que burlarse De esta empresa Tan increíblemente Inepta Y mediocre 15 dólares Por una sola Misión De mierda Cooperativa Eso es todo Lo que tienen Para consolar La cancelación De todo Un modo De historia Completo Que se iría Actualizando Progresivamente Wow No puedo creerlo Chat No puedo creer El descaro Real Creo que esta Más interesante Ver las animaciones Porno Creo que esta Más interesante Ver las animaciones Que tienen De los personajes Que la puta Perra Misión De 15 dólares Y ya Sin hambre ¿Cuánto güey? ¿Cuánto es lo más Bara güey? No mames ¿Cómo que 15 dólares? Escúchame Si eres un jugador De este juego No gastes tu dinero En esta basura No güey Gracias por avisarme No si no me avisas Me lo compro No mames Aquí tienes una lista De juegos en Steam A 15 dólares Y también puedes buscar En páginas de descuento Juegardos increíbles A ese precio Sé inteligente Y si tanto te urge Sol No mames Creo que el puto Let 4 Dead Estuvo como en 100 baros Ahorita en el Steam Steam offers Del verano Güey Y ese pinche juego Es una verga Hay juegos bien cabrones Por ese mismo precio Está bien cabrón ¿Qué onda otro usuario? Que sea una estafa Que a lo mucho Te dura media hora Cualquier cosa Es mejor que caer En esta falta De respeto Al intelecto humano Viviendo en una época Si es una falta De respeto bien cabrón En la que existen juegos De alta calidad Como Resident Evil 4 Remake Elden Ring Zelda Tears of the Kingdom O Hi-Fi Rush Con titanes del modelo Madafaka nos trató De poner Hi-Fi Rush En la lista De juegos online Gratuitos Como AdWords Legends Fortnite O Warzone Wey True Y con servicios Aunque Apex También está bien Depredador ¿No chat? Siento que Apex También tiene una tienda Parecida Y la mamada Excelentes como el Game Pass Que en vez de robarle Dinero al jugador Más bien le permite Ahorrar una millonada Pues me sorprende Que Blizzard Aún tenga De hecho Xbox Le pierde con el Game Pass Que no Tenga la estúpida Malicia Para pensar que puede Sacar un producto Tan codicioso Barato Y manipulador Como Overwatch 2 Y salir impunes Con los bolsillos Llenos de plata Este güey se lo papeó Bien cabrón Este año He visto lanzamientos Desastrosos De los Apex ya está en estado crítico Si he visto Güey Si he visto la verdad Que no he tenido tiempo Para hablar Redfall Gollum Forspoken Gollum Güey no mames Yo vi una crítica A ese juego A ese juego De Lord of the Rings Y vi de que Gameplay Y bien Horrindo A la virga Horribles Que no sirven Para nada Más que para Perder tu dinero Pero ninguno Me molesta Más que Overwatch Y eso es por Una única razón El potencial Desperdiciado El puto potencial A mi también Me molesta Un chingo Eso Es lo que les dije Al inicio del video Güey ¿Cómo vas a desperdiciar Un puto producto Tan fácil De vender Güey Literalmente Tienes a viejas Culonas En cada esquina No no Tienes a un Culo morado Que rebota Bien cabrón Güey Vete a la Verga Y vas Y les metes 15 dólares Por una misión Güey Ajá Madafaka Tan fácil Güey Tan fácil Que era Hijo de puta Güey Además Un juego Tan bueno Güey Un juego Tan bueno Porque O sea Genuinamente El El argumento Principal De Overwatch Güey El Este Que se llama Este modo de juego Que se llama Hero Roster Que es básicamente Como personajes Que tienen habilidades Diferentes Y que son Como cada uno Diferente del otro Güey Eso Fue algo muy original En el momento En el que salió Y lograr un multijugador De parte De la mano De una empresa Que ya tenía Tanto nombre Y con Cierto público Güey Un juego que Pues es Único Por así decirlo En su clase Aparte Viejas bien culonas A las que les puedes exprimir El culo bien sabroso Güey Y vas y la cagas así Madafaka Dios Güey Es que si es desesperante Escuchar como se murió Tan cabrón Este juego Güey Es Es triste Güey Es triste Y en puta velarda Güey Y a chingar a su madre Y a chingar a su madre Pero ni eso Andale Exacto Güey Güey Ajá O sea Imagínate tener un juego Que debuta como La El término más buscado En Pornhub Durante dos años seguidos Imagínate tener un juego Que debuta como El término más buscado Dos años seguidos En Pornhub Eso es Ventas Seguras Ventas Seguras Güey Wow Blizzard en su momento De antaño Creó lo que hoy Es uno de mis juegos Favoritos Se nota que en la compañía Hay gente con talento Pero de nada sirve el talento En el infierno de estudio Que se ha transformado Esta cosa Más allá de sus polémicas Lo cierto es que Como desarrolladores Ya tampoco dan la talla Diablo 4 salió hace poco Y los requisitos Son una locura 16 GB de RAM Un i7 Una 2060 Uff Damn Una 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 5700 Uff No y para correrlo A 60 Güey A la virga Está muy exagerado ¿No? O sea No es una PC de la NASA Pero yo creo que Si rebasa como El promedio De una PC normal ¿No? A la virga Que solo son posibles Con un trabajo Medioca Ahora la búsqueda Número 1 es SergioPR0ChunLi Hoy vi un TikTok Que subió el O ayer Subió un TikTok El EminderTurbina Chat Que es como Del dibujo El dibujo Que hizo De De mi cosplay Pero con los pies Así bien cabrones Bien sexosos Güey Y abrí los comentarios Y en la búsqueda De TikTok De abajo Salía de que SergioPR0Cosplay No mames Y luego Cuando me volví a meter Salía de que SergioProChunLi No mames No mames No mames Si me cagué Si me cagué Miren Déjenme ver si lo Si me vuelve a salir Si me vuelve a salir Si me meto al TikTok Y les enseño Pero ¿Cómo ves las cosas Que reposteas? Ahí está Miren A ver Nah Ya no me sale Ahora me sale Street Fighter ChunLi Nah Ya no me sale Güey Ya no me sale Pero vean La neta lo hizo bien Güey Lo hizo bien Puso ahí la foto La foto del cosplay Y luego puso la hoja Y luego puso el cosplay Todo sexoso Vete a la verga Güey No mames Que buen dibujo Ay Hablando de dibujos Chat Realmente si no me siguen En Twitter ni los vieron Pero no mamen Me hicieron dos dibujos Bien bonitos Uno es el de Minder Uno es el de Minder Que está bien precioso Y el otro es el de Mr. Hat Yo no conocía a Mr. Hat Pero aparentemente Le gustó mi cosplay Güey Le gustó mi cosplay Y ahí están En En Twitter Papus Si los pueden apoyar La verdad es que Se los agradecería bastante Güey Se los agradecería bastante Pa' que los artistas Que hacen Estos dibujos Vean que Que la gente Le gusta Lo que Lo que hacen Por favor Papus Denle su apoyo Va Gracias Gracias Diptongo Triptongo Eyato Crea la hora De optimizar el juego El remake de Warcraft 3 Es un bodrio En World of Warcraft Cada expansión que sale Me provoca más náuseas Que la anterior Son codiciosos Mentirosos Y flojos Pero por encima de todo Son estúpidos Pues si llegaban A hacer las cosas bien Podrían haber conseguido Hacer esos millones De dólares Que tanto ansiaban Y esto no es una afirmación Al aire Overwatch 1 En su momento de gloria Hizo una locura De plata Pero la necesidad Por arrebatar Más y más dinero De los usuarios Como si fueran Un cajero automático Llevó a que Descuidaran su producto Hasta el punto De tener que Abandonarlo Y reemplazarlo Poco a poco Más Que puto triste La verga Te abandona este juego Y es que Quien quisiera estar Dedicándole tiempo Valioso de su vida A un producto así Esta cosa constante Nadie Quiere sacar El mayor beneficio Monetario de ti Te castiga Con hacer insufribles Tus partidas Si no gastas Un duro en él Cuando le da la gana Te arrebata Tu campeón favorito Y claro Cada actualización Es una roleta rusa Para ver cual personaje Se volverá Terminator Y cual será nerfeado Hasta el punto De que nadie lo use Todo con Boots Se papi a una empresa Está siendo muy libre Jugaste Warcraft En su momento No Cuando Warcraft Estaba en su Apogeo En su gloria Yo ni le movía Ese pedo Yo creo que cuando Warcraft estaba En su momento De gloria Yo apenas Y conocía El club Pingüin Warcraft si es Muy muy OG De por medio Por dios Que hasta el contenido De la página Para dibujitos Para el baño Se siente Soso Y sin Hola Que hasta el contenido De la página Para dibujitos Para el baño Se siente Soso Y sin gracia Ya ni para eso Sirven Es así como Blizzard Nada si sirven Para eso La neta Si está bien chido Si está bien chido El Si está bien chido Blizzard Logró hacer Un name Se llama May New 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 Year Lunar Skin Que un juego Gratis Se transformara En una de las mayores Estafas E insultos De la historia De los videojuegos A este título Le dediqué Mi primer video Pero Blizzard No la cagó Yo no siento apego Por un producto Si algo está mal hecho Lo critico Si algo está bien hecho Lo halago Bien sigma el wey Pero esto Esto es otro nivel De codicia Malintención E incompetencia Por lo que Sin titubear Cerraré este video Diciendo Adiós Overwatch 2 Adiós para siempre Que buen video a la verga Muy bueno Muy bueno La verdad Muy bueno Muy bueno La neta Si nos dio Para comentar Buen tiempo Y está interesante La neta Que triste Que triste Ver el final De este juego Que la verdad Le dediqué mucho tiempo En su momento Y que si le tenía cariño De este juego De este juego De este juego Gracias por ver el video.